Buenos días, buenas tardes, no sé si se escuchó el buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, malditos aldeanos, como me tocan los huevos Estamos en Electroworld Minecraft y pues hoy vamos a construir, ya la verdad, empezó en el título, vamos a construir un, 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 un puente, goddammit, como me costó, bro, un puente Estoy con oro porque me iba a ir al nether, pero pues ya cagué, ya no fue al nether, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar estos materiales, este no, estos materiales básicamente, estos serían los materiales, solo me faltarían una más De hecho, esto lo saqué de un video de YouTube, vi el, vi la basura esta, vi el puente y dije, wey, está super cool, lo voy a hacer Y pues ahorita lo voy a hacer, decidí grabarlo, no lo iba a grabar la verdad, pero dije, ¿por qué no? Lo voy a grabar y listo Y entonces vamos a dejar más o menos las cositas que no voy a usar por aquí Por ejemplo, el pico con fortuna, mi espada super rota, que igual ya la tengo super rota, el pico con fortuna Y tengo este arco con poder 5 también, pero pues bueno, esto sí me lo llevo porque a lo mejor lo uso El arco yo me lo dejaría, de hecho ya empezamos a llevarnos esto, como voy a dejar el arco pues dejo esto también Las papitas y esto sí me lo llevo, básicamente estos, los materiales O más o menos una próxima, yo diría que si una, no, no sea, si son sí o sí estos materiales A lo mejor me estoy pasando por uno o dos, pero de preferencia tengan más o menos estos materiales Leño de cerezo, eh, ¿pa' qué? Ahorita vemos qué pedo, mijo Te digo, este, lo estoy sacando de un video de YouTube, así que voy a seguir instrucciones, güey Esta vez me toca a mí seguir instrucciones Porque la verdad quería buscar cómo hacer un puente y que la mierda, que por aquí, por allá Y al final dije, pues bueno, vamos a hacerlo así y listo Así que, güey, este que me gustó mucho, güey Y para qué va a ser el puente, muchos ya sabrán No voy a estar hablando, este, muy fuerte Ni, ni mucha emoción Va a ser así, construcción, construcción, construcción Yo creo que va a ser un poquito rápido este video, más rápido que ese Yo creo que sí Tengo aquí el video de mi celular, entonces Eh, bueno, vale lo mismo ¿Para qué va a ser este puente? Va a ser básicamente para, 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 para Para seguir este caminito de por acá O sea, vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y vamos a hacer el puente, más o menos, en esta zona, de aquí para allá ¿Por qué? Para poder hacer esto Esto, maravilla, esto, maravilla, güey Vamos a hacer el, 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 una mini isla por allá Para hacer esto, güey, allá Pero igual te digo que me tocan un poquito los huevos Que estén más o menos allá, porque Igual me gustaría hacerlo por aquí también, te digo O hacerlo para allá también Me gustaría, espera Mejor vuelvo en un momento, voy a decir para dónde Ok, ok, decidí hacerlo más para acá Y así tengo una pequeña vista para allá Y todo ese pedo, ¿no? Entonces va a ser más o menos esto así Y va a venir hacia aquí Aquí luego ya haré un mejor, este, caminito Obviamente con, a lo mejor, piedra o graba Así, variado Eh, a lo mejor me doy un video en YouTube también para hacerlo Quien sabe, uno nunca sabe Entonces vamos a empezar con el azulejo Vamos a empezar, eh, a ver, estoy viendo el video Le voy a hacer un poquito para atrás Para ver cómo más o menos está organizado Eh, ok, son de, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son cinco, perfecto Ok, tenemos que contar cinco Entonces son tres, cuatro, cinco Ok, tres y dos más O sea, tendría que ser Más o menos en este Y este es tres, cuatro Sería Uno, dos, tres, cuatro O sea, uno, dos, tres, cuatro O sea, uno, dos, tres, cuatro O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco En este, efectivamente Aquí sería Ok, perfecto De aquí, eh, estoy viendo Estoy viendo Yo creo que lo voy a bajar Esto por aquí Para que no se vea Eh, todo Raro Algo así Ok Vamos a ver qué más sigue Vamos a ver qué sigue Según yo Es, lo subimos uno Y después Ok, 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 ok Espérate, chiqui, espérate, chiqui Espérate, chiqui Está avanzando muy rápido este tipo Está avanzando muy rápido este tipo Vamos a poner la arena para Fue, bloque Bloque Base O sea, bloque para ayudarme Ponemos dos Bloque de ayuda Espérame, vamos a quitar la arena Bloque de ayuda Ok, perfecto Y ponemos Tres Uno Dos Tres Bloque de ayuda Y ponemos Seis Perfecto Me encantan estos tutoriales Que están súper bien hechos Sabes, ¿no? Como los míos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok De igual manera Les voy a estar dejando el tutorial En el En el En los comentarios Perdón, en la descripción No dije los materiales Pero bueno Les hago un repaso Azulejo Eh De pizarra profunda Que básicamente lo haces con Pizarra profunda Cuatro pizarra profunda Después de lo que te dé Cuatro de esos Y después de lo que te dé Cuatro de esos O sea, básicamente esto Está raro Luego las escaleras De esta misma Del azulejo Y losas de azulejo Creo que son como 90 Estos Estos 16 Diorita pulida Pared de diorita Leño de cerezo Escalera de cerezo Losa de cerezo Trampilla de cerezo Vaya de cerezo Hojas de cerezo Letrero colgante De abeto Aseo Farol Y estas esporas Esporitas por allá Y ya Eso básicamente No te caigas Mejón Y vamos a ver Qué más sigue Y Haríamos lo mismo Del otro lado Básicamente O sea Aquí tendríamos que poner Uno de Ayuda Vamos a poner Esto Porque Porque Si no la madera Se va a caer Ponemos esto por aquí Y haríamos Tres Si no me equivoco Dos Tres Y ponemos esto Por aquí Creo Si no Son tres Y luego dos Perfecto Uno Dos Y luego Aquí va Esto así ¿No? Si Efectivamente Hasta allá va a llegar Mi isla Entonces Me estoy dando cuenta Que no tengo Mucho Este Bien O sea No tengo bien Mis 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 herramientas Las tengo Todas destrozadas Que ascomen Pero bueno Aquí Ok No me digas Es neta que tengo que ir a dormir Es neta que tengo que ir a dormir Que fucking asco Vuelvo cuando duerma Listo ya estoy Por cierto Una cosa que quiero hacer mención Es que no he avanzado mucho acá La verdad es que no No le he seguido Solo hice La parte de cubrir esta zona O sea Solo cubrí esta zona allá Le hice la doble pared Básicamente Aquí cubrí esto Nada más Y le hice la doble pared O sea La pared de esta Va Ya ves Ya para cubrir Hice la entrada Un poquito Y ya cubrí un poquito De piso Pero la verdad es que no he hecho mucho Porque Todavía no he hecho la siguiente parte De la casa Que quiero Estoy planeando hacerlo Subida en plan A la montaña Hacerlo doble piso Se podría decir Pero ya veré Entonces vamos a hacer lo mismo De este lado Básicamente Lo mismo que hicimos acá Pues lo mismo vamos a hacer acá Ahorita nos vamos a poner La Eh Arena ¿Por qué? Porque es más rápido quitarla Entonces Quitamos esto Y son Dos Arena Y tres ¿No? Tres Arena Y Son seis Si no me equivoco Pumba Sí Uno más ¿No? Ok Y ahora vamos a poner Vamos a quitar la arena de aquí Listo Y vamos a poner Vamos a poner La maderita ¿Por qué? Porque la maderita Es Más o menos rápida De quitar también Y hay que bajar Porque Es una cagada mía La verdad Y son Tres Si no me equivoco Esto se baja Y son Dos Y esto se baja Así Ahí está Quitamos todo esto Esa es madera De bambú Por cierto Pero La verdad es que A mí no me gusta esta madera La uso más que nada Para hacer palos Para hacer este Toda la basura ¿No? Ok Nos quitamos este Nos ponemos esto De momento Y quitamos este Perfecto Ok Y ahora ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a ver ¿Qué sigue? Perfecto Se va a hacer La misma Básicamente Del otro lado Que de esto Va a quedar Si está bien Está bien Está bien Si no me equivoco Ahorita Lo que seguiría Esto ya lo podemos quitar Lo que seguiría Es este Vamos a ponerlo por acá Y mi madera Es acá Voy a ponerlo por acá Lo que seguiría Es escaleras Y losas Si no me equivoco Ah Bueno Estoy viendo que En estas pone Espérame Vamos a agarrar este En estas de aquí Pone como unas Columnas Pone como unas Columnas aquí Que llegan hasta Hasta el tope Entonces vamos a Llegarlo un poquito Abajo Luego lo llegamos Hasta abajo Creo que esto Está haciendo Si efectivamente Es que el de ese Bate está bien Bajísimo Wey Efectivamente Esto está haciendo Luego lo llegamos Hasta abajo Como te digo Primero quiero hacer Que me de todo bien Y luego Checamos los detalles Ya después De momento así quedó Perfecto Según yo Es en ese Si, si, si Es en ese Si es en ese Ok Vamos a poner Unas escaleritas De esta zona Es que esto Es como si Ese vato Lo hubiera improvisado Sabes Está raro Pero Ajá Así lo hizo Así que Creo que lo hizo En todos Déjame checar Estoy viendo Estoy viendo Si en todos Lo hizo Ok Perfecto Lo típico Lo típico De poner Escaleras acá Para hacerle Los Los arcos Sabes Esto es súper Tipiquísimo De todas Construcciones Sabes Eso Literalmente Es tipiquísimo Para que no se vean Estas relieves Así bien Caciconas Entonces Si es súper Tipiquísimo Pero está súper cool La verdad Le da un toque Súper cool Ahí está Y ahora ¿Qué sigue? Ay ¿Por qué bajo? Según yo Ahorita va Ahí esa zona A ver Efectivamente Va Esta zona De las escaleras Pondremos Escaleras De acá Y me gustó Porque me gusta Que sea con esta Madera Realmente Sinceramente Me gustó Que sea con esta Madera Creo que es así A ver Déjame ver Creo que es así Según yo Es así Uno Pone dos Y luego pone Loza Perfecto Pone loza Aquí Y después Sube Con escalera Sí 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 A huevos Si la agarré Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Supongo que después Iría loza De hecho Dos de loza Efectivamente Y después La escalera Y obviamente El otro lugar Iría de la misma manera O sea Esto creo que es loza Me pusieron un anuncio Creo que esto es loza Si no me equivoco A ver Según yo es loza Efectivamente Lo hago así Lentito Porque pues Ajá Y lo mismo Esto va aquí así En efecto En efecto Mi estimado Vete a cagar Algo así Algo así Tranqui ¿Sabes? Algo tranqui Para la vida Este va acá Este va acá Perfecto Este Este va acá ¿No? Y esto es loza Y este va acá Creo Sí No Así A ver Hay que quitar esto No te caigas Nice God damn it God damn it God damn it Allá Así Y creo que este Iba así ¿No? Sí Ahí Y ahí A huevo Algo así Allá va Voy a hacer una islita Voy para hacer El portal ¿Sabes? Allá voy a hacer la islita ¿Será que me quite todo el...? No Porque el sol Se pone para allá Va a tener Así a huevo Va a estar chula Va a estar chula Va a estar chulo Ok, ok ¿Qué sigue, bro? ¿Qué sigue, bro? Güey ¿Qué, qué pro? ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¿Qué sigue, bro? Guíame, guíame Estoy esperando que me guíe, pana Creo que seguía Lo de esto Efectivamente Estoy en lo correcto Es... Pone uno Y luego pone vallas Tres vallas Tres vallas Si no me equivoco ¿Y las vallas? Ok Pone tres vallas Si no me equivoco Uno Dos Y no puse la tercera Porque no alcanzo, creo Es que no alcanzo a ver, güey No alcanzo, pero a ver Es que En creativo se puede hacer todo Efectivamente Son tres Saltamos Allá está Bomba A huevo Y creo que lo pone En otro lugar También Ah, mira Lo pone acá Y le pone De dos Lo pone de acá Así Pero este solo Lo pone De 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 dos De dos God damn it God damn it Y me sale mal allá Ok Lo quitamos A huevo Nice Ya vamos Ya vamos Bastante Bastante avanzados Ay, me faltó este de acá Vea Este va acá A huevo Las de toro Y esto era de tres Uno Dos Uno Dos Tres Tres A huevo Y ahora Ahora ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Guíame, bro Ah, creo que ya sé que sigue Pues no, no sé que sigue Sigue agarrar los andamios Y las losas Sigue agarrar los andamios Y las losas Pero dame chance Porque no veo Cómo lo pone Las pone Las pone Los pone Los pone A ver A ver Déjame ver Una los arriba Y yo Los sigue Ok Vamos a poner Los andamios Acá Así Los arriba Los arriba Los arriba Y ahora Mientras Pone esto aquí Si no me equivoco A huevo Sí Pone esto aquí Y después lo llena de Ok, perfecto Estoy viendo que Me quedo sin dormir Y supongo que allá Iría lo mismo Me hago daño No pasa nada 1, 2, 3 Voy a ir a dormir En FA Que no tengo cama aquí Pero está este O sea, hay una cama allá Básicamente Por eso No pongo pausa Porque como está la cama aquí Pues algo tranqui Como Allá está Ay Listo, bro A huevolas de toro A huevolas de toro Esto sí, güey O sea No sabía cómo hacer un puente La verdad No me preguntes por qué Pero sinceramente No sabía cómo hacer un puente O sea Tenía la idea Pero siempre decía Es que no siento Que me quede chido ¿Sabes? Entonces fue como que dije Pues busco uno Y encontré este En FA Y luego vi que dije Bueno Hacer puentes es una cagada O sea Es que Es que, men Qué pedo Creí que iba a ser Más complicado, men Y es como que No es tan complicado, bro Como lo pensaba ¿Sabes? Porque yo que te decía No, pues es que Va a ser un súper Mega puente Que en la mierda Pero no es Literalmente hacer las escaleras Y listo Casi, casi Estos son No sé No me confío, bro ¡Suelta! Bien ¡Suelta! Bien Uy, casi me pasaba ¿Verdad? Este igual es Videito de tranquileo ¿Sabes? Videito de tranquileo Ya luego vendrán Los videitos de Pepe y toda Que la mierda ¿Sabes? Pero de momento Videitos de tranquileo Algo así Tranquileo Ahora que sigue Ok Estoy viendo Qué tanto hace Ok, los une Ok, los une Los une Perfecto Si los une Pues Yo también los uno ¿No? A huevo Si logré subir De cagada Yo creo Veo que los une Por acá A huevo Y ahora ¿Qué hace? Ah, ok, ok, ok Ya me dio Necesitamos Esto ¿Me quedan más losas? ¿Qué pedo? Ah, ok, ok, ok Diorita Pulida Pam, pam, pam Veo que lo hace así Y losa de Diorita Veo que lo hace Más o menos Y ahorita Pura losa Y después Supongo que Voy a poner bloque ¿No? En efecto En efecto Fíjate que A mí casi No me gusta Copiar Los diseños De la gente Pero Es que Un puente Es un puente ¿Sabes? Un puente Es un puente Bro Y sinceramente No tenía ni idea De cómo hacer un puente Te lo digo De verdad Así era, ¿no? Hasta el tope Sí, hasta el tope Y después ya es pura losa Perfecto Y el último es Correcto Corrupto Correcto Ahora que sigue Bajo ¿Por qué bajo? No sé Pero yo me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Ok, ya vi Qué va a hacer Vamos a quitarnos esto Y vamos a ponernos esto Y esto Aquí vamos a poner Uno Aceptar No, no quiero poner nada Esto aquí Aceptar No me la suda esto Y vamos a poner Uno aquí Y uno acá Y ahora Ok, pone un bloque así De base Vamos a ponernos La arena De base ¿Por qué? Porque la arena Se quita a base Arena por aquí Pumba Arena por aquí Y pumba Y ahora Creo que la quita A ver Y pone esto Ok De los dos lados Esto lo pone así Básicamente Y los pone dos En medio No sé por qué No lo pone aquí Ah, porque no le deja Pone uno aquí Y otro aquí Eh, what the fuck Aceptar Así A huevo What the Aceptar Así A huevo Y ahora sí comemos Pero es que ese vato Tiene shaders, wey Así hasta yo, wey Están bien chulos Sus shaders, wey Es que yo no pongo shaders Porque no sé ponerlo Que creyeron que iba a decir Porque no quiero O algo así Es que la neta Pues no sé ponerlo Y punto final, wey Espérate Pongo una acá Así en fa Listo Pongo una acá en fa Listo Ponemos esta acá Ponemos esta acá Y el de Ay, se cayó mi celular Y el de Y el de allá Es en medio Perfecto O sea, es Aquí 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 Ahí es Y quitamos esto Ponemos esto por acá Y listo A huevo Ya tenemos esta zona lista O sea O sea La parte esta Fea Esta parte de acá Toda casi Cona Listo Wey, quiero shaders Eh, pone unas No sé qué pone aquí, wey Unas basuritas Pero la neta Yo no sé ponerlo O sea, no tengo eso Así que no lo voy a poner Espérame Él va a poner este Va a poner estas zonas Esto me lo puedo quitar de momento Parece Igual Todo quiero hacerlo así Que parezca así Muy bonito, wey O sea, que esté todo excelente, bro ¿Sabes? Esté todo excelente No quiero que haya Cosas así de que Wey, es que esto no está igual Cómeme los huevos ¿Sabes? Todo iguanito así A huevo Igualito que ese vato Lo voy a dejar todo, bro Y creo que le voy a poner esto Si no me equivoco Creo, bro Realmente Ah, mira, mira Lo cambió, lo cambió, lo cambió Dijo No me late aquí, wey Como no me late aquí Lo voy a cambiar Lo hubiera puesto desde el principio En el otro lado Pero bueno Aquí se lo puede hacer Lo pone, lo pone en este Pero bueno Si lo quiere cambiar Que lo cambie No hay pedo No hay pedo No hay pedo Que lo cambie De paso me puede comer los huevos Ahí Ahí Huevo Y ahora Ay, Dios mío Estas ocurrencias de último momento ¿Dónde los voy a poner? Los voy a poner Uno allá Y otro allá Ok Están Están Creo que Creo que es Uno acá A ver, déjame ver Quiero contar los bloques Dos bloques Ok Dos bloques Uno, dos y acá Uno, dos y acá Perfecto Perfecto Y ahora Es que Es que los shaders Si echan un parote, bro Si echan un parote Los shaders, bro Me estoy dando cuenta Quiero shaders, wey Que complicada es la vida Sin shaders, wey Veo que le pone Ok Le pone esto Estas cositas Acabo de escuchar un zombie, wey Creo que A ver Quiero ver dónde los pone Creo que pone uno acá No sé dónde más pone Y ahorita vamos a usar esto también Si Pone uno allá Uno en este Uno en este De acá Vamos a subir Porque creo que va a ser más fácil Puedo hacerlo por acá A ver Dónde más Ok Es simétrico Acá Perfecto En ese también Ese también Y también lo pone ¿En cuál? En el de abajo Este de acá Perfecto No se preocupen por la forma Porque realmente Este Va a quedar Este Tapado Entonces Uy, 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 uy Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Qué mierda estás haciendo papi? Acabo de ver algo más ¿Qué hizo por acá? ¿Por qué yo no tengo más escaleras? Necesito más escaleras ¿Por qué no tengo más escaleras? A ver Tengo que Tengo que ir a hacer más escaleras Así que Voy y vengo Voy y vengo Un zombie ¿Qué pedo? Ok Ok, ok Ya estoy aquí Ya sé por qué no tengo escaleras Es porque no van escaleras Van estas cositas Creo que esto va No, este no va aquí Es por eso que Porque van estas cositas Esto lo voy a poner aquí De una vez Esto aquí así Después Ok Dame un chance Pamba Pamba Esto va así Creo que esto iba aquí así Y esto iba Así Creo No lo estoy inventando la verdad Pero Creo que sí va así Esto va aquí así Y aquí así No Qué cagada Dime que lo agarro Bien No te tires Porque no quiero caer al agua Papito Listo Bien No No quería caer al agua No Bueno Ya X Qué asco Cuando caes al agua Bueno Creo que si era Creo que si iba así Queda por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Nice Este le quedó No Está bien Está bien Esto acá así Esto por aquí Subimos ¿Cómo lo hice acá? Mira Pero este vato Lo tiene al revés What the fuck Hizo uno al revés Y luego lo hizo al revés Después No sé si se confundió A ver Es verdad Quiero ver esta basura Es que lo puso al revés Y luego lo puso al revés Lo puso al revés Ya lo volví a cambiar Ya lo cambió así Pero Tiene tres así Y el otro lo tiene al revés What the fuck O sea Lo tiene así Pobrecito Y este aquí Si no me equivoco Era aquí No No te caigas Juego Y este es Dos Luego Este Espérate chiqui Espérate chiqui Que veo que Se va a adelantar Y como que en él pasa Ahora Va Estas acá Luego iba esta acá Si no me equivoco A lo mejor Me comió No Está bien Y vamos a De este lado De este lado De este lado Esto aquí ¿Cómo era? Ahora subo dos Y uno Era así ¿No? Listo Sube Huevo Ahora que sigue Que sigue Que sigue Que sigue Creo que ya sé que sigue Creo que sigue esto Nice En la parte de arriba Pero te daman damios Vamos a ponernos por aquí Así ¿Por qué? Porque ocupo subir por acá Y poner Las escaleras por acá Así Según yo es por abajo Sí Efectivamente Y luego es Por arriba Sí Ok Güey Que pero está quedando Este puentecito ¿No? Y todo para hacer Un fucking portal Al nether Y después aquí Creo que Lo hace recto ¿No? O sea Lo hace de lleno No sé si me expliqué Efectivamente O sea Sí pone el último acá ¿Sabes? Pues sí Porque si no se pone Quedaría del culo Y luego aquí Sí o sí Se tiene que poner Ok Perfecto Maldita sea Que asco No poder hacer las cosas En creativo Ay Qué asco Qué asquito Qué asquito ¿No? Y a este le va a faltar Uno más Para que quede Bonice 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 No Si según yo sí Y a esto Creo que así queda En plan Este El techo A ver Estoy guachando ¿Eh? O le pongo uno más No Así queda Así queda Ahora bajamos Y ya Ya de momento Ya está Más o menos Me faltan Unas cositas más Si no me equivoco O ya estaría No ya estaría Ya estaría El puentecito Ya está wey Ya está Ya está Ya estaría El puentecito wey Y ya estaría El puentecito wey ¿Cuántos minutos Me aventé wey? Creo que va a ser De los videos De construcción Más cortos Que he hecho Y solo he hecho Tres Creo Y ya estaría El puentecito Vamos a quitar esto Me faltarían Dos adornitos Por aquí Pero eso me la pela Luego lo haría A lo mejor Vea Sea chulada Perdón Me voy a alejar Vamos a quitarles Un wow Es que tremendo Mapa también wey Tremendo mapa Que tengo Minimapa No Ahí está Que chulada Velo 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 Esa chulada God damn Está chulo A lo mejor Estos Estas cositas Me gustaría Hacerlo de otro color O de otra De otra cosa Pero pues no sé Ya veré Si lo hago de otra cosa Porque Pues la verdad No tengo ganas O sea Si tengo ganas Pero a la vez No Que hueva Cambiar todo esto Sabe Sube porque me hago Sube porque te ahogas Sube porque te ahogas No sé A lo mejor Poner algún detallito No sé Un redstone Algo por allá ¿No? ¿Y dónde está el mecanismo En esto? Pues en ningún Fucking lugar wey Aquí no hay mecanismo Pero Esto era Es pura chulada Es pura Chuladería Exacto wey Es pura chulada Es pura 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 Eso wey Eso wey No sé A lo mejor Algo le haría falta Ya no No se siente así Como que digas Men esto le hace falta ¿No? No sé Algunas X por allá No sé Algo wey ¿No? Pues yo sí siento Que le hace falta algo Pero no sé Le hace falta la isla Por cierto La isla Y que por allá Quede sellado Pero eso ya lo veremos En otro video En otro video Ahora de la isla Porque tengo que ver Cómo hacer una isla Wey la verdad Tampoco sé hacer una isla Qué asco men Bueno sé Pero no tengo la creatividad Me gustaría poner Unas campanitas por aquí No usando campanas Sino en plan No sé Algo así de decoración Chida ¿No? Y aquí a lo mejor Poner este Es que no sé Algo de decoración Aquí a lo mejor Voy a poner este Arena Para que se vea chulo ¿No tengo arena? Sí tengo arena Uf Uf Y recontra Así sí Y aquí le tengo que poner Uno para que se vea Así chulillo Y aquí también Ahí Ahí quedó chulo Ahora sí Básicamente Eso sería todo Lo dejaríamos Aquí En este puentecillo Con mi cara De Con el yelmo Este feo Uf Uf Wey es que está muy chulo Ve esta joyita Ve esta joyita Aquí en el puentecito De la mod En este puentecito Todo chulo Nos despedimos Y bueno Lo dejamos Para la próxima Para la isla Donde pondré El portal al nether O sea Todo esto Para un fucking Portal al nether ¿Sabes? Y básicamente Eso sería todo Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Ay cademe Y ahora sí Gracias por ver Adiós 34 minutos WTF